porque abuelitos revelaron el truco que usaron para ganar la lotería. Esta pareja de abuelitos jugó durante nueve años a la lotería en Estados Unidos usando una técnica matemática lograron ganar nada más y nada menos que 26 millones de dólares. O sea, no trabajaban pues. Echaban a andar su brillante cerebro en forma matemática y ellos sabían qué número podía caer. Yo no sé si es suerte o realmente haya sido una técnica muy bien aplicada porque de lo contrario pues muchas personas pudieran estar ganando la lotería con este truco. Jerry y Marge Selby son una pareja de abuelitos que se volvieron millonarios gracias a las matemáticas. Ellos ganaron varios juegos de lotería en su natal, Michigan, usando una regla aritmética básica. Resulta que Jerry había estudiado matemáticas en la universidad y tras jubilarse decidió comprar un billete de la lotería llamado Winfall. Sin embargo, tres minutos después de adquirir el boleto se dio cuenta de una peculiar regla que tenía el juego y con el que podía volverse millonario. En entrevista para medios de comunicación el hombre describió que notó que cada vez que el juego llegaba a su pico más alto de premios cinco millones de dólares, este tenía la tendencia de repartirse entre los participantes que tuvieran billetes con cinco, cuatro y tres de los números seleccionados. Esta regla aplicaba únicamente cuando ninguno de los concursantes atinara a todos los números ganadores. Usando probabilidades, esta pareja lograba determinar la tendencia de los números que salían y así tener una predicción aceptable para comprar los boletos con números ganadores. Pensando en esto y tras enterarse del primer concurso donde la regla se aplicó decidió comprar el equivalente a 3,600 dólares en boletos de la lotería logrando recaudar como ganancia 6,300 dólares. Luego Jerry invirtió 8,000 dólares y duplicó el monto ganado a 16,000 dólares y así se fue yendo. Básicamente la pareja reinvertía el monto que iban ganando en los distintos concursos poniendo un poco más de dinero. Así la pareja se volvió millonaria e incluso fundaron una empresa que se dedicaba a la inversión y el diseño de estrategias también. En total se calcula que la pareja logró ganar hasta 26 millones de dólares a lo largo de los concursos. Sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos se percataron de la rapidez con la que esta pareja se volvió millonaria e inició una investigación. Al final se concluyó que no había ninguna irregularidad y el dinero se había obtenido de manera legal. Y ahora son millonarios. Ahí lo está viendo usted en sus pantallas.